Bienvenidos a NTD Noticias, soy Mayra Jaime y vayamos directo con la información de hoy miércoles 6 de septiembre. Le traemos mucha información sobre las batallas legales del expresidente Trump. Examinamos los casos de Georgia, Nueva York y del 6 de enero del aspirante para volver a la Casa Blanca. Un ex líder de Proud Boys recibe una sentencia de más de dos décadas de prisión. Las condenas del 6 de enero cierran el caso o pueden crear mártires. NTD habla con un ex funcionario de inteligencia. Un juez de distrito tiene todo listo para juzgar a Peter Navarro. El ex asesor de comercio de Trump enfrenta dos cargos de desacato al Congreso y el juez quiere resolverlo esta semana. Buenas tardes, comenzamos con actualizaciones en las batallas legales en curso del expresidente Trump rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Los 19 acusados en el caso de las elecciones de 2020 en Georgia se declararon inocentes de los cargos en su contra y renunciaron a sus acusaciones formales. Se han presentado un total de 41 cargos contra los acusados. Incluye en violación de la Ley Rico de Georgia, una ley tradicionalmente utilizada para atacar al crimen organizado, así como la suplantación de un funcionario público y falsificación. Veamos. El ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, fue uno de los últimos acusados en presentarse el martes, junto al ex abogado de Trump, John Eastman, y la ex funcionaria electoral del condado de Coffey, Misty Hampton. Meadows y cuatro más pidieron que sus casos se trasladen a una corte federal. La imputación alega que Meadows participó en una conspiración de crimen organizado y estaba coordinando y asistiendo a reuniones para idear formas de interrumpir y retrasar el recuento de votos electorales. El equipo legal del ex funcionario de la Casa Blanca argumenta que las acciones por las que fue imputado se realizaron en su capacidad como funcionario federal y pide que el caso se desestime o se juzgue en un tribunal federal. Dos acusados, Kenneth Chesebrough y Sidney Powell, pidieron que sus casos se separaran de los demás y exigieron un juicio rápido. La fecha del juicio de Chesebrough se fijó para el 23 de octubre. La fiscal de distrito Fanny Willis quiere juzgar a todos los acusados a la vez y reaccionó presentando una moción para trasladar su solicitud de juicio de marzo de 2024 a esa fecha. Trump pidió que su caso se separe de aquellos que buscan un juicio rápido. Su abogado dice que no hay tiempo suficiente para prepararse, interferiría con sus compromisos previos en la Corte Federal y renunciaría a ciertas reglas para los fiscales. El equipo de Trump espera una fecha de juicio después de las elecciones de 2024. En otro caso contra Trump, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, acaba de pedir que se sancione al expresidente y a algunos miembros de su familia. Ella dice que plantean argumentos ya rechazados por la Corte y quiere que sean multados con 20 mil dólares por hacer perder el tiempo. Una Corte de Apelaciones Federal bloqueó al equipo del fiscal especial Jack Smith para acceder a los registros telefónicos incautados del congresista Scott Perry. El aliado de Trump lucha por mantener protegidos los registros. El FBI incautó el teléfono de Perry un día después que la residencia Mar-a-Lago de Trump fuera allanado el año pasado. Esta es la historia. La sentencia de ayer anula partes de un fallo de una Corte Inferior. Dio acceso a los fiscales de Smith a alrededor de 2.000 registros del teléfono de Perry. El panel de tres jueces devolvió el caso a una Corte de Distrito. El fallo del tribunal sigue sellado. Pero un fallo resumido en el expediente dice que fue para aplicar el estándar correcto a algunos de los registros de Perry. Y comenzó el juicio de impeachment contra el fiscal general de Texas, Ken Paxton. Paxton se declaró inocente ayer en 20 artículos de destitución. Veamos. En mayo, la Cámara de Texas, liderada por los republicanos, votó 121 a 23 para destituir a Paxton. Es el primer procedimiento de destitución en Texas en casi 50 años y solo el tercero en la historia del Estado. El presidente del Comité Investigador de la Cámara instó al Senado a tener el valor de condenar a Paxton. El abogado defensor de Paxton, Tony Busby, respondió diciendo que estaba seguro de que ambos partidos se darían cuenta de que no hay nada en el caso. La destitución se desencadenó por acusaciones de cuatro exmiembros del personal de Paxton. Alegaron que Paxton usó su influencia para beneficiar a un agente inmobiliario y, después que lo denunciaron al FBI, los despidió. Los legisladores llevaron a cabo una investigación que llevó a la adopción de 20 artículos de impeachment. El juicio cubrirá 16 de los 20 artículos. La acusación necesita dos tercios de los votos del Senado liderado por los republicanos para destituir definitivamente a Paxton. Si es declarado culpable, Paxton no podrá volver a ocupar ningún cargo electo en Texas. Paxton ha tachado el impeachment de motivación política y mantiene su inocencia. Y pasando a nuestra siguiente nota, una jueza federal ha restaurado la aplicación de parte de la ley de Georgia que prohíbe la afirmación del género para jóvenes transgénero. Veamos. La jueza de Distrito de Estados Unidos, Sarah Geraghti, bloqueó temporalmente la clave de la ley hace dos semanas, más de un mes después de que entrara en vigor. Sin embargo, Geraghti dijo el martes que la desbloqueará al poner en pausa su orden preliminar. La ley prohíbe a los pacientes menores de 18 años recibir terapia hormonal cruzada. Al menos 20 estados limitaron la atención para la afirmación de género en los últimos años. Regresamos después del corte. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19 y 30, hora del Ésta. De regreso con ustedes, Mayra Jaime. Y continuamos con la información. Un jurado se seleccionó ayer para el juicio por desacato al Congreso de Peter Navarro y se espera que el juicio sea rápido. El ex asesor de comercio de la Casa Blanca de Trump enfrenta dos cargos de desacato al Congreso, esto por ignorar una citación del Comité del 6 de enero, que pidió documentos y testimonios. El juez de Distrito de Estados Unidos, Amit Mehta, interrogó a posibles jurados durante más de siete horas en la corte el martes. Se les preguntó si habían oído hablar del caso o hablado de él en redes sociales. También si tenían reservas o preocupaciones acerca de evitar los medios durante el juicio, especialmente el contenido en Internet relacionado con el caso. Se les preguntó si habían leído algo sobre el Comité del 6 de enero y si alguien cercano a ellos trabajaba en la profesión legal. Se seleccionaron 14 jurados para el juicio. Presumiblemente, dos serán suplentes. Los fiscales planean llamar a solo tres testigos, todos ellos exmiembros del personal del panel del 6 de enero. Es probable que testifiquen sobre los protocolos del panel y sus interacciones con Navarro sobre las citaciones. Mientras tanto, el abogado de Navarro, Stanley Woodward, dice que planea llamar a un solo testigo, un agente especial del FBI. Navarro le dijo a The Epoch Times, fuera de la sala, que el Departamento de Justicia no quiere ofrecerle un acuerdo de culpabilidad y dejar que el proceso siga su curso. Ya ha señalado que si lo condenan, pedirá a tribunales superiores que examinen las preguntas legales planteadas por su caso sobre el privilegio ejecutivo y la autoridad de citación del Congreso que presenta su caso. Publicó esto en X después de formarse el jurado. Mañana comienza el juicio. No soy yo, sino la Constitución la que está en juicio. El caso podría ayudar a definir líneas más claras en torno al poder de un expresidente para afirmar privilegios sobre asistentes que enfrentan demandas del Congreso para testimonios y documentos. El juez Mehta dijo que el juicio terminará este viernes. El exlíder de Broad Boys, Enrique Tarrio, fue condenado ayer a 22 años de prisión por su supuesto papel en la irrupción del Capitolio del 6 de enero. Le tenemos más detalles sobre la sentencia más larga hasta ahora en el caso y su análisis. Adelante. Tarrio fue condenado por conspiración sediciosa por su papel en la planificación de la irrupción al Capitolio, que supuestamente buscaba detener al Congreso en la certificación de los resultados electorales de 2020. Los abogados de Tarrio dijeron que su ausencia de Washington el 6 de enero significa que no tuvo influencia directa en la irrupción. Los fiscales habían pedido al juez que condenara a Tarrio a 33 años de prisión, diciendo que ayudó a dirigir la irrupción desde Baltimore. Sus abogados habían pedido no más de 15 años. Thomas Speciale, un exfuncionario de inteligencia de la oficina del director de inteligencia nacional, analiza el caso. Lo más importante aquí es que la gente necesita pensar por qué incluso más de 250.000 personas aparecieron ese día. Según Speciale, la irrupción al Capitolio realmente no se trataba de Trump. Dice que otras preocupaciones motivaron a la gente. Una pérdida de fe en su gobierno. El falso engaño del dossier. La investigación de seguridad nacional sobre la campaña de Trump, que ahora también se ha determinado que es un engaño. El liderazgo del FBI haciendo cosas que eran inconstitucionales. El exfuncionario de inteligencia cree que las condenas y sentencias serán contraproducentes. Estas personas van a convertirse en mártires a los ojos del 51% del pueblo estadounidense. Para la tranquilidad interna nunca es bueno tener mártires de esta escala, especialmente cuando todas las cosas que los llevaron allí el 6 de enero ahora se demuestran que son verdaderas. Más de 1.100 personas fueron arrestadas por cargos relacionados con la irrupción al Capitolio. Al menos 630 se declararon culpables y al menos 110 fueron condenados en juicio. Los abogados de Tarrio dicen que apelará. Por otro lado, Estados Unidos intenta frenar el desarrollo militar de China cortándole el acceso a los semiconductores más avanzados. Julián Bertone nos tiene los detalles. Adelante, Julián. Asfixiar al ejército chino. Ese es el último plan de Washington, según la secretaria de comercio Gina Raimondo. Lo dijo en una entrevista con CNBC justo después de su visita a China la semana pasada. Raimondo dice que sus homólogos chinos se le pidieron que relajara los controles de exportación estadounidenses durante su visita, pero fue clarísima en que eso no ocurriría y que no había margen para negociar en asuntos de seguridad nacional. La secretaria de comercio afirma que no se trata de desvinculación, sino de reducir los riesgos y que aún quedan miles de millones de dólares por comercializar en ciertas ventas de microchips a China, porque la gran mayoría no son los más avanzados que preocupan a Estados Unidos. Las empresas estadounidenses están cada vez más preocupadas por la posibilidad de que China no sea invertible. Raimondo afirma que las recientes redadas en empresas estadounidenses sin explicación alguna y las medidas reguladoras contra Micron sin transparencia alguna ponen los pelos de punta a toda la comunidad empresarial. Raimondo declaró a CNBC que las empresas estadounidenses quieren competir y están preparadas para hacerlo. Como una buena medida para restablecer la confianza, sugirió un acuerdo con Boeing. Gracias Julián. Y esto es todo por hoy. Gracias por llegar al final del programa. Estuvo con ustedes Mayra Jaime. Que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana.